Música Cuando estás abajo Sabes quién son tus amigos Me va, me va, ya, ya Estoy aguitado, dices Tienes que conectar ahí, ahí conectan Si no, no te voy a bajar Si no, no te voy a bajar Te sufrí para merecer Dice un brillo muy fuerte Un brillo muy fuerte Toda la gente se arriba Ahora ya vieron brillar Todos los que andan Y por arriesgar Aquí sigo trabajando Los billetes generando No te voy a bajar